Bueno, estamos de regreso, imagen del estadio Juscatlana, previa al duelo Alianza Deportivo Paz. En el global se mantiene el 0 a 0, todo se tendrá que detenir esta noche en el Juscatlana. Rafael García en la puerta de los albos de la alianza. Aparece Iván Mancilla junto a Henry Romero sobre el centro de la saga para aparecer por derecha con Rubén, el polaco, marroquín, Jonathan Jiménez, lo van a por izquierda, Narciso Orellana en la contención, Marlon Cornejo con el 17, Oscar Serén con el 9, Marvin Monterrosa con el 21, Dale y Mena. Aparece en el ataque también, exportando el número 8 y Rodolfo Zelaya con el 22 en la cancha, los 11 del Zarco Rodríguez. Mientras que FAS aparece con Matías Coloca con el número 25, Xavier García con el 2, Raúl Renderos con el 5, Erivan Flores con el 6, Jorge Morán con el 7, Julio Amaya con el 14, Juan Aymar con el 17, Guillermo Estradela con el 22, Mauricio Cuellar con el 24, Víctor Montaño con el 28, y Josué Rivera con el número 51, lo dirigido por Eric Dobson. Prado, así aparece Club Deportivo FAS. Semifinales subiendo el plato fuerte para este sábado, el primero enfrenta el cuarto y esto empieza a tomar forma. 0 por 0 el resultado en la ida y todo en juego más el pase a la final del próximo domingo en el Cuscatlán. ¡Vamos con los numeritos para Alvos y Fasistas! Los Alvos de la Alianza clasificaron en el primer lugar. Tras 25 partidos jugados, los Alvos cuentan 15 victorias, 9 empates y una sola derrota. 51 tantos ha marcado Alianza por 16 goles recibidos. Club Deportivo FAS clasificó cuarto lugar tras 25 partidos. Los Cidillos cuentan 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Han anotado 25 goles por 17 tantos recibidos. Alianza es el mejor ataque y la mejor defensa del torneo. 11 partidos cuenta el cuadro Alvos sin perder y solo tiene una derrota contra FAS en los últimos 5 duelos. Club Deportivo FAS es la segunda mejor defensa. Cuenta 4 partidos al hilo sin perder y ante Alianza tienen 4 partidos sin ganar. En la historia Alvos y Tigrillos cuentan 238 partidos. Alianza tiene 74 victorias anotando 287 goles. FAS cuenta 89 triunfos marcando 304 goles. En una serie que terminó empatada en 75 ocasiones. Prepare los snacks, póngase cómodo y no se atreva a tocar el control. Vuelve todo a la normalidad y fuera las alarmas. Semifinales de la apertura 2018. Partido de vuelta en el Cuscatlán. Dos de los de siempre en semifinales una vez más. Uno por detener esa paternidad. El otro por llegar a su sexta final en 5 años. Señal en vivo desde el Cuscatlán en Ciudad Capital. Un boleto a la final se pone en juego. Es Canal 4 Tradición en Deportes y TCS Go en la palma de su mano. Con un completo equipo de trabajo desplazado en la capital. Es esta su pantalla deportiva favorita quien deja a continuación el Alianza FAS. Llegaron los nuevos paquetes imparables de TIGO. Con llamadas ilimitadas a todas las redes. Estados Unidos y Canadá. Más un gigabyte de navegación y WhatsApp chat por 4 dólares. Todo por 7 días. Venía el tuyo hoy. TIGO. Bueno señor Toncorea ya está todo listo. Está todo servido en la mesa. Ya revisamos cómo va a aparecer Alianza para este partido. Cómo lo va a hacer el Club Deportivo FAS. Y ahí está la afición del cuadro Santanico. Bueno, mucha afición también ha llegado al estadio Cuscatlán a la parte de Sombra para apoyar al cuadro Santanico que llega con la idea también de dar la sorpresa. Y lo digo de esa manera porque también ahí Jodel nos regalaba los datos. El primero en la temporada regular contra el cuarto. Y eso que era un poco de favoritismo a la hora de llegar a un duelo. Sí, por lo que mencionábamos Hernán, sobre todo esa ventaja deportiva que hace que el conjunto blanco, así el público también presente en el sector popular pueda tener dos opciones. Ganar o empatar para acceder a la final. Mientras que FAS tiene que ganar a como dé lugar si quiere estar en la gran final del próximo domingo 16 de diciembre. Bueno, ¿sabe quién está el cumpleaños hoy? Sí. Y buscará celebrarlo a lo grande. Uno de los protagonistas en la cancha, Rafa García. El arquero a los salvos de la alianza. Así es que desde Deportes Canal 4 también un feliz cumpleaños. A una guardamita que realmente se ha ganado el cariño en la afición de alianza. 66 partidos y dos títulos también con el cuadro capitalino. Ahí están los del Mr. Rodríguez. Por el otro lado, lo de Eric Donson Prado, que también, no sé, pero a mí me ha gustado cómo ha llegado a darle otra cara, otro rostro, Eric Donson Prado a Club Deportivo FAS. Sí, Hernán, y sobre todo ese aspecto ofensivo que impone Eric Donson Prado. Y ahora prácticamente con Montaño y José Rivera serán los dos encargados de gestar el fútbol ofensivo y tratar de encontrar los goles que necesita el cuadro de grillo para acceder a la siguiente fase. Pero un alianza que hay que recordar que ha sido el equipo de los últimos torneos, futbolísticamente, físicamente, un equipo que tiene las condiciones para pasar a la final por todo lo que hemos mencionado. Claro. Bueno, vamos a ver porque estamos ya a... A ver, estamos a minuto nada más del arranque del partido. Incluso ya está a la salida del Dog Out la gente del Club Deportivo FAS. Ahí está Coloca. Bonito duelo el que vamos a tener nuevamente. Los arqueros fueron protagonistas, Tom Corea, en el partido de Ida, ¿no? Más, quizás, Rafa García. Pero Coloca también tuvo intervenciones muy importantes para evitar que se abriera el marcador en esa oportunidad. Ahora se tendrá que conocer a un clasificado a la final. Ya tú lo decías, la ventaja la tiene alianza porque con el empate suficiente para avanzar a la gran final del Apertura 2018. En el caso del Club Deportivo FAS, ganando por cualquier marcador, avanzaría a una final más para uno de los históricos del fútbol salvadoreño. Así es, y el ambiente, por supuesto, por parte de la afición del Club Deportivo FAS. Habrá que esperar más adelante si Joel Cañas nos confirma si llegó la Turba Roja. Porque la Turba Roja había dicho que durante el torneo, solo cuando actuara de local FAS, no iban a estar presentes. Claro, hoy está de visita administrativa, ¿no? Así es que ya está todo tirado para lo que se viene. Ahí está Juan Carlos Moscoso, que en determinados momentos, el técnico hablaba, ¿no?, de que era una buena alternativa. Está al 100%. Y que le sacaron tarjeta María el pasado encuentro, estando en el banquillo, a Moscoso. Llegó el referee, dijo algo y le mostró la tarjeta María a Juan Carlos Moscoso. Y el ambiente que se vive en las gradas, por supuesto, del sector del Monumental Cuscatlán. FAS, Alianza, Alianza, FAS por Canal 4. Y se vienen los actos de protocolo en este compromiso de vuelta a semifinales. Vamos a conocer al primer finalista. Muchos dicen Alianza Santa Tecla por quinta ocasión. No, señor, todavía faltan 90 minutos en este. Y los 90 de mañana, cualquier cosa puede pasar. Vamos a quedarnos con los actos de protocolo. Desde la cancha de la Cuscatlán. Se recibió la lista de la nueva edición. La red es el pie para celebrar y atacar a todos los institutos nacionales de la Junta de Cuscatlán. Y que vamos a ver con los actos de la Junta de Cuscatlán. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Todo listo para el arranque del partido. La entrega simbólica del balón. Al principal. Vamos con las palabras. Bueno, nos quedamos entonces con el saludo de los equipos. Ahí está Club Deportivo FAS, Uem Morán, Amaya, Estradila. Todo el conjunto Sontaneco que buscará su boletito para la final. Gonzalvo de la alianza con, bueno, como tú ya lo decías, con el caso de Mena. Dale Mena, Rodolfo Celaya en el ataque. Con dos que van a jugar adelante en punta. Y ahí está la gran afición de alianza. También siendo mayoría en esta oportunidad, aunque ahora sí también el Club Deportivo FAS se tiene que sentir acuerpado por su afición en el Cuscatlán. Bueno, ahí está el sorteo. Jaime Herrera, el principal del partido. Mauricio Leiva, Jaime Flores, el asistente 2. La respectiva para el recuerdo. Y ahora sí estamos a punto de iniciar el partido. Partido que ha estado programado para las 7 y 30 de la noche. Son las 7 con 33. Ya se pasó un par de minutos de la hora programada. Tendrá todavía, ¿no?, que ordenar la salida de los colegas que se encuentran en el terreno del juego del Cuscatlán. Ahí están las aficiones. Importante el apoyo de las aficiones. Claro, con el mayor respeto. Pero son rivales, no enemigos. Ahí está el caso de alianza, ¿no? Un equipo con Romero, con Mancilla en el centro de la saga. El caso de Jonathan Jiménez por el sector izquierdo, con mucho apoyo por ese sector también, con Marlon Cornejo. Y por el sector de la derecha, lo que puede hacer el polaco marroquíen cuando se vaya arriba, tratando también de encontrarse con Óscar Seren. Por cierto, Hernán, el caso de Eric Do Soprado y Adolfo Humberto Menéndez, el preparador de porteros, estarán desde las gradas. Les impusieron un juego de suspensión después del partido de ida. Y el jugador Castro, que también fue expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas, no tendrá actividad en este compromiso. Escucha, qué ambientazo, ¿no? Bueno, ahora sí, las cámaras que van con el principal, Jaime Herrera. Se va a poner el cronómetro a cero. Y todo quedará para definir en 90 minutos. Alianza con el empate, está en la final. FAS necesita la victoria. Pero por lo que vemos en la alineación de Alianza, no va a cambiar su característica. También va a salir a buscar la victoria. Ya lo adelantaba también el señor Joel Caña. Arranca, señor Tom Correa, entonces el partido. Ha comenzado el encuentro en el monumental Estadio Cuscatlán. Pelota en el medio campo. Narciso Orellana entregando por derecha. Ahí aparece el polaco marroquín dejando para Serena la devolución para polaco. Ahí sostiene, busca la amplitud. Romero, Iván Mancilla, trata de salir de su territorio. Apertura por izquierda con Jonathan Jiménez. Ahora con Marlon Cornejo, este que toca hacia atrás. FAS maneja posesión en su territorio el conjunto capitalino. Y FAS que llega a presionar con Víctor Montaño. Chicho Orellana, polaco marroquín. Envía el servicio por la banda derecha tratando de generar conflicto. Celaya, la pelota le va a favorecer a los albos de la alianza el capitán blanco. Que tendrá prácticamente, si llega a la final alianza, en su último partido el 16 de diciembre con alianza, ya sabemos la noticia que viaja al fútbol de China. Cambio de orientación. Lo mismo, por eso, lo mismo decíamos con lo de Tamacas, ¿no? Sí. Que si llega a la final, pues también estaría disputando su último partido con el equipo tecleño. Aymar, pelota en profundidad para Víctor Montaño. En tensión con Club Deportivo FAS. El disparo, cerca. Por el sector de la derecha, el disparo del cafetero. Estuvo cerca el primero, apenas minuto y segundo, señor Carrasco. FAS presionada. No, y esas no las puedes perder. Increíble. Mira, también el acompañamiento de Estradela. Aquí está. O podía buscar el disparo, pero le pega re mal. O entregar para Estradela, que llegaba solo sobre el centro. Pero no puedes perder una oportunidad como esa, en un partido de semifinal, en el partido que te juegas todo, ante un equipo como Alianza. Alianza no te va a perdonar. Y si tienes esas oportunidades, las tienes que aprovechar desde el primer minuto. Se perdió una tremenda oportunidad. Montaño. Y se salvó Alianza. Ahí estaba el contacto de Xavi García, sobre el cuello de Fito Zelaya. Será tiro libre en favor de los salvos de la Alianza. Estamos sobre dos minutos de juego en el Boromental Cuscatlán. Partido de vuelta. Que no te extraña que intenten, como se dice, ablandar un poquito a Fito Zelaya. Hablábamos de que, pues también ya estos jugadores piensan en llegar al 100%, ¿no? A su nuevo equipo. A lo que puede ser la pretemporada. O a la altura en la que se encuentre, ¿no? El torneo en China. Y para eso tienes que llegar sin lesiones, ¿no? Sí. Y aparte de esto, Hernán, eso de los contactos. Cuando se viene el centro, ¡toca de cabeza! Se va arriba, será de puerta. Te digo, el que llegue a la final, le saca un expulsado, le pasa factura. Por los contactos, lo que veíamos Chávez García hace unos instantes. Habían dos pelotas en la cancha. No se percató Herrera. Avaló la jugada, el toque de cabeza. Y el balón se iba afuera. Estamos sobre tres minutos. Ahí está Coloca. Ya tuvo la primera alianza. Ya había tenido una, la primera, una muy buena oportunidad al cuadro Santanico. Así se esperaba. Un partido de ida y vuelta, ¿no? Y ojalá que eso es lo que nos regalen desde el primer instante. Pelota en territorio de alianza. Intenta controlar sobre el medio campo. Chávez García, balón arriba. Sobre el costado. Llega Polaco Marroquín, solo lo observa. Abandona y será lateral en favor de los salvos de la alianza. Rápidamente ya. Dejando con Romero. Este que abre por el otro costado con Jonathan Jiménez que recibe. Funciona esa combinación. Dejó con Cornejo. La devolución para Jiménez. Presiona. Ahí estaba el toro Rivera. Atención. Jonathan Jiménez la cubre muy bien. Prefiere hacia atrás la distribución con Iván Mancilla. Ahora sostiene la pelota Marvin Monterrosa. Busca sobre el sector central. Serén. Romero. Pelota larga buscando profundidad con Dale y Mena. La anticipaba Chavi García. Aparece Raúl Renderos. No, es que ahora, fíjate que por eso te decía hace un momento antes de arrancar el partido que me gustaba la idea. Lo de Eric Dawson Prado. Porque no solamente es un equipo correlón, un equipo que te marca, que te asfixia, pero lo hace con mucha sensatez dentro del terreno de juego. Le cierran el camino. Aparecía Aymar. Contacto por parte de Cornejo. Se viene el ataque. Fito Celaya por izquierda. Se quita la marca de Cuellar. Pedía mano, ¿no? Una obstrucción. Ahí estaba el capitán de los blancos. Erick Van Flores. Abre por derecha con Morán. Trata de avanzar. Hay contacto sobre Jorge Morán. Será tiro libre en favor del deportivo FAS. Llegaba Jonathan Jiménez a hacer el contacto. A ver, aquí está la infracción. ¿Te parece que era para Amarilla? Algunos la sancionan y la muestran. Un famoso criterio arbitral, señor Carrasco. Se va a tiro libre. Hay unos árbitros que todavía se... permanece con aquella usanza en uno de los árbitros que en los primeros cinco minutos no mostrar nada. Por muy fuerte que sea. Ya no contaba. Había banderola ahora en alto. Arriba. Ya lo cobra rápidamente de Alianza. Mancilla. Romero. Sobre el sector central. Trata de acompañar. Abre por derecha con Polaco Marroquín. Valles Mena. La deja de lujo para Óscar Elías Serén que avanza. Busca el servicio. ¡Oh, a tiempo! Se cruza. Mauricio Cuellar neutralizando la llegada de Alianza. Responde Amaya. La salida por parte de FAS. Buscaban a Montaño. Recupera posesión. Monterrosa la cubre. Dejaba con Chicho Orellana. Este que deja en corto. Jonathan Jiménez. Avanza. Llegó a territorio Tigrillo. Cornejo. Trata de quitarse la marca de un contrario. Le comete falta. Jorge Morán. Será tiro libre en favor de los blancos. Bonitos duelos no los que vamos a tener en este partido. Aquí está la repetición. Sí. Va a la pelota Jorge Morán pero también se pasa llevando de encuentro al jugador de los salvos de la Alianza. Alianza que viene buscando a Mina. Sigue de la Imena. Ya a tiempo llega la cobertura de Raúl Renderos. El capitán comete falta. De Imena. Así lo indica el asistente y así lo va a cobrar el principal. Bueno. Muy atento. Muy encima de la jugada para marcar hasta el momento cada una de las infracciones. Aquí está como Rendero intentaba la salida y ahí está el empujón sobre el 5 de Club Deportivo Faz. Renderos que también es el capitán de la cuadra de la Santanica. Y ahí acomoda Matías Coloca el guardameta de Club Deportivo Faz. Realizará el despeje ya sobre 7 minutos de juego 0 por 0. Este empate le da el boleto a la final a los blancos de la Alianza. Arriba a la pelea Rivera responde muy bien pelota suelta trata de generar fútbol ofensivo Marvill Monterrosa sigue avanzando llega la marca Deriván Flores pelota por derecha para darle y mena a tiempo Raúl Renderos la cobertura el anticipo la termina votando será lateral en favor de los blancos que siguen presionando tratan de llegar al sector bajo que defiende Matías Coloca Bueno, sí tú dices con el empate pero obviamente Alianza no va a salir por el empate muchas veces hasta se vuelve peligroso salir a especular con un empate al final te termina marcando uno y te deja eliminado el cuadro santaneco por eso sabe que tiene que hacer su fútbol acostumbrado su idea que es un juego bastante ofensivo y salir a buscar el encuentro también para ganarlo en casa Bueno, rápidamente Wynn López en Sollapango nos dice con toda su familia por supuesto Alex Pérez y compañía ahí en San Benito Bueno, recuerda que también nos puede seguir en redes sociales y así también compartir su opinión de lo que está ocurriendo en la cancha Moisés y compañía también ahí en San Benito con Alex Pérez Aparece ya Oscar Elías atención cambio de orientación Cuellar de cabeza llegaba Fito Zelaya había mano me parece sí y la que termina sancionando sobre Fito Zelaya cuando intentaba el control de balón señor Carrasco bueno y ahí está también ya el juego de Matías Coloca como se sale del área sale a platicar con su compañero pelotazo largo y ahí alcanza a tocar el balón con la mano ya todos los jugadores del club deportivo fácil lo indicaban a la principal bueno saludos para Daniel Carrillo hasta Minnesota siempre activo con Canal 4 dice algo desde la cuna así que saludos hasta Estados Unidos José Israel Martínez desde el Pepeto nos dicen Soy Apango en sintonía de Canal 4 ahí está TJ Alex ahí están los 9 minutos va a ser pelota para Fas sí sí señor ahí aparece la falta sobre Estradela el argentino será tiro libre en favor del cuadro Tigrillo 9 minutos ahí estaba Polaco Marroquín se observa aparentemente un contacto ahí este duelo va a estar bonito por esta banda izquierda de Tón Corea va a estar bonito interesante cuando se encuentra Estradela con el polaco Marroquín los duelos allá sobre el límite del área se va a cobrar oportunidad para Fas de presionar Juan Aymar ahí está el argentino Aymar servicio al área el toque de cabeza una mano Víctor Rafael García evitó que esa pelota se fuera al fondo de la red se la saque de esquina peligro sobre Alianza qué atajadón el que acabamos de ver de García mira ahí está y el llamado de atención para sus compañeros inmediatamente porque mira cuántos llegaban sobre el área y ninguno de la Alianza alcanzó a recuperarse para ir a buscar ese balón intentar rechazar bien lo de García espectacular vuelo muy interesante qué importante ha sido García a lo largo de todo el torneo de los últimos torneos momentos claves ahí aparece y mira una oportunidad un gol que era cantado se lo quitó y viene el saque de esquina lo hacen corto presiona Faz servicio al área toque de cabeza llega el polaco Marroquín el complemento también de Marvin Monterrosa la termina votando será saque de esquina en favor de Faz y mira cómo siempre le complica en los últimos torneos a pesar de que la serie ahí está mira el vuelo increíble con su mano a la derecha para mandarle el tiro de esquina después de esta te comento se vendrá el saque de esquina atención servicio arriba la estaba disputando hay carga me parece sobre Cornejo de Víctor Montaño será de puerta para los salvos de la alianza 11 minutos de juego y Faz dos saques de esquina donde mete presión Hernán claro y lo que te iba a decir a pesar de que en los últimos torneos la serie favorece al cuadro capitalino ahí está la repetición la llegada el toque que se va hacia afuera pero Faz ha complicado enormemente en cada uno de sus juegos a los salvos de la alianza a veces también la falta de contundencia es lo que ha terminado perjudicando y ya vimos una la de la de Montaño cómo desperdiciar una clara oportunidad por eso tiene en este partido si quiere clasificar a la final tiene que ser contundente falta infracción será para alianza cobrará tiro libre los blancos de la alianza sobre 12 minutos de juego ahí indica Jaime Herrera dónde se va a cobrar ahí está mira cómo lo lo alcanza a tomar Mauricio Cuellar no le da chance de seguir avanzando y se marcaba la infracción pero lejos para la gente de Faz me imagino que las instrucciones de Eric Dawson Prado es que toda la falta si se va a cometer si se va a frenar el juego de alianza que sea lo más lejos de la portería servicio al área Matías coloca de puños limpia la zona la está buscando en el medio campo hay contacto ya no cuenta nos decía nuestro compañero Diego Galvez si ya lo mencionábamos de Víctor García que está cumpliendo años el guardameta de los blancos de la alianza saludos también a don Luis Enríquez padre de Jairo Enríquez que mañana tendrá el partido ante el deportivo Águila Jairo que juega en el Santa Tecla que por cierto marcó en el juego de ida allá en la barraza en la ciudad de San Miguel Emerson Enríquez hasta Nueva York y por supuesto a Josué Nunfio en Houston yo creí que Emerson el que estaba en el estadio bueno saludos el que está en el estadio también allá aparece también don Andrés Luna en la prisa de Sollapango y se apoyando a la alianza y Carlos Calucha Alvarez en Washington D.C. allá aparece Rafa García tocando en corto 13 minutos de juego Romero sostiene la pelota la enfría ahí está dejando para Iván Mancilla apertura por izquierda Jonathan Jiménez ahora recibe Marvin Monterrosa hacia atrás con Catracho Romero trata de salir a alianza no llega la presión por parte de Faz Hernán a los tres cuartos de cancha mira con la comodidad que tiene para entregar con Marvin Monterrosa si no lo va a hacer porque tampoco quiere darle mucho espacio atrás sobre todo en este sector al cuadro capitalino así como le jugó también en el primer partido así la misma idea por eso usted decía no va a cambiar el que quizás cambie un poco pero por las características de los jugadores el hecho de aparecer con Monterrosa y con Rodolfo Silaya desde el arranque eso le da otra cara otra fisionomía al equipo capitalino y se vio en el segundo tiempo de aquel partido el disparo con potencia se va de enviado fuera de la portería de Matías coloca de puerta para Faz 14 minutos y ahí está alianza también con disparos con alternativas disparos de larga distancia tratando de sorprender al guardameta Tigrillo ahí está la repetición mira cómo pasa el balón muy cerca pero no lo suficiente coloca con el rechazo aparece por izquierda insiste Marlon Cornejo ya no cuenta la acción cuando intentaba deportar por aquel costado y enviar al centro balón que le favorece a Faz ahí teníamos lo que mencionábamos Erick Doxon Prado y Adolfo Humberto Menéndez generando indicaciones hay que recordar que fueron sancionados saludos a don Francisco Parada también Hernán Carrasco tiene razón ahí está en el Cuscatlán arriba aparece en el medio campo alianza Estradela el rechazo de Iván Mancía aparece el servicio en corto con Víctor Montaño Estradela el argentino dejaba la combinación cierra muy bien Romero limpia la zona está buscándola ahí Julio Amaya ante la presencia de Oscar Elías Serén lo deja en el camino sigue avanzando el número 14 de Faz apareció el polaco Marroquín en escena la cubre trata de quedarse con la pelota y mira el duelo te lo decía señor Carrasco viene de tarjeta este partido mucho contacto y deben cuidarse porque el que pase a la final le pasan una roja en este compromiso se lo pierde claro se pierde la final pero más allá obviamente este no es un partido cualquiera de semifinales es un duelo entre dos equipos que se la traen desde hace tiempo en lo deportivo estoy hablando aquí está mira como los empujón los empujones de Amaya pero también la respuesta ahí se dan se reparten y por eso bien lo del árbitro Herrera llegó inmediatamente a calmar las cosas y las terminó de enfriar con la tarjeta maría para cada uno este es de los partidos como dice la canción ahora o nunca o te quedas o te vas si no arriega ¿qué le parece? a usted que le gustan esas canciones románticas está bien aparece alianza Dalaimena está teniendo la pelota llega la marca de Cuellar la deja en el camino Dalaimena el cafetero sigue avanzando dejaba con Cornejo asistencia servicio por izquierda se antepone Morán sin embargo será lateral en favor de los blancos bueno ahí está y también entonces para Marvin si Marvin Monterrosa dos amonestados entonces en alianza el otro al área hay contacto saludos también para Yufani García señor Hernán Carrasco pelota en el medio la respuesta balón arriba la buscaba el contacto sobre Dalaimena está reclamando Cuellar y se acerca también Jaime Herrera oportunidad para los blancos de la alianza 17 minutos de juego 0 por 0 el marcador con este resultado por el momento Hernán ya lo decíamos alianza estaría pasando a la final ahí estaba la carga la infracción de Mauricio Cuellar clarísima el árbitro muy pendiente hasta el momento ha tenido un buen arbitraje me parece que esas dos tarjetitas especialmente van a servir para calmar el partido en este momento fácil para el guardameta coloca pelotazo trata de controlar alianza por izquierda sostiene el balón Jonathan Jiménez se frena llega la marca de Rivera dejó en corto espera la devolución ahí estaba conectando con el balón Narciso Orellana Romero Polaco Marroquín envía el pelotazo al espacio para Dalai Mena anticipa de cabeza Chavi García la controla ahí estaba sosteniendo la Herman Flores Romero que pide calma Polaco Marroquín hacia atrás busca la amplitud Iván el flaco Mancilla sigue tocando el conjunto capitalino bueno saludos también para la familia Abarca Rivera nos dicen cuando está enviando el pelotazo llega Estradela el argentino aparece Oscar Elías se frena pide acompañamiento recibe Chicho Orellana y así el ambiente espectacular en el sector popular apoyando la alianza Dalai Mena pelota al espacio para Jonathan Jiménez que se escapa por izquierda sigue avanzando llega la marca de Rivera mira hasta donde llega el número 51 José Rivera a presionar a tratar de taparle la banda para que no se incorpore el cornejo no y en eso y en eso han estado muy bien tanto por por el sector de la de la derecha de FAS como el izquierdo si te das cuenta en el caso de Oscar Serén ¿cuántas veces ha aparecido? ninguna los intentos incluso de Dalai Mena por el sector izquierdo también anulados sabe la importancia que tiene R2 de taparle las bandas al equipo capitalino y lo está haciendo muy pero muy bien por el momento las variantes con las variantes tendrá que tener cuidado aparece Serén enviando este servicio por arriba la bosca cornejo la baja la acomoda sobre el sector central llegará Aymar oye también contacto por Chicho Orellana el balón le va a favorecer a los blancos de la alianza y ahí está la afición de FAS la asistencia de FAS me parece que en comparación a la del jueves ha mejorado pero tenemos a Joel Cañas para que nos diga si ha ingresado más afición de FAS en comparación a lo que vimos el jueves Monterrosa Mena hay contacto muy cerca Jaime Herrera y ojo que se vendrá otra tarjetita me parece o va a sancionar sí señor tarjeta para Jorge Morán bueno vamos contigo Joel sí bueno les decía ha mejorado muchísimo la asistencia del club deportivo FAS de hecho en este momento pues parece insuficiente el espacio asignado para la barra tigría por lo que ya decidieron de esa forma abrir el sector de sombra sur para que la afición también pueda estar un poco más cómoda en el sector del club deportivo FAS compañeros sí justamente la producción nos regalaba esa toma y ahí está la confirmación también que nos tira la producción Jorge Morán entonces con tarjetita amarilla Julio Amaña también con tarjeta amarilla y ahí está lo que comentaba Joel intenta la salida de esta maña con el despeje largo pelota complicada trata de recuperar club deportivo FAS llegaba Marby Monterrosa Aymar se frena pide acompañamiento nadie se muestra hay contacto será tiro libre en favor del deportivo FAS mucha falta en este primer tiempo y frenan aquellos buenos circuitos de fútbol cuando estaba al servicio Rafa García el cumpleañero de este día qué mejor regalo que pasar a la final para Rafa García cuando se viene Dalai Mena a recuperar la FAS Erivan Flores tocaba en corto con Morán se viene sobre el sector central conduce la pelota club deportivo FAS llegaba el contacto de Monterrosa sí ojo que Monterrosa hay mucho contacto sí imagínate y esos son los pequeños detalles que a veces te pueden terminar complicando en el caso de Alianza ya decíamos Marvin Monterrosa tiene tarjeta amarilla paso atrás Renderos entregaba con Cuellar busca la salida abre por el costado no logra tener control de pelota José Rivera y será lateral en favor de los blancos Orellana Jiménez presiona FAS tratando de robar balón el flaco Mancilla que recibe genera indicaciones allá al polaco marroquín Romero ahora sí en pantalla Jorge Humberto el Zarco Rodríguez 23 minutos de juego Romero Mancilla intenta la amplitud ahora por izquierda Jonathan Jiménez pelotazo largo buscando profundidad con Dalai Mena aparece Raúl Renderos en la cobertura limpia la zona evita el peligro mandaba el balón a territorio blanco y ahí está Eric Dawson Prado ya lo decíamos desde la grada dirigiendo este compromiso de vuelta Arivan Flores la cubre trata de quitarse la marca de Monterrosa buen giro sin embargo había contacto de Marlon Cornejo será triolibre en favor de FAS ahora lo bueno que está muy cerca del dog out donde está Eric Dawson Prado ahí estaba la infracción mira como llegaban a meterle la marca al jugador del club deportivo FAS a Flores que al final estaba cobrando vámonos con esta aparece Juan Aymar atención con FAS puede estar el primero envía el servicio Montaño apareció apareció gol 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 Víctor Montaño sobre 24 minutos FAS está ganando 1 a 0 Bueno, lo decíamos, Paz estaba haciendo un gran partido Tapando las bandas a Alianza, anulándolo Y tratando también de ejercer una presión un poco alta Cuando justamente el equipo santaneco se encontraba en esa posición Aquí está, mira, intenta la salida pero la presión funciona Gana el balón, no lo puede tocar Y ahí está el centro Lo de Juan Aymar, exquisito Y ahora sí, menos mal Apareció bien Montaño para terminar hundiendo el balón Acompañó toda la jugada también Montaño El crédito para el delantero Las marcas que no fueron suficientes Lo intentó en el fondo Jiménez Mal despeje, sobre el centro nunca Mejor sobre el lateral Se va la pelota por el costado y no importa, no pasa nada Lateral para el otro equipo Pero si despejas por el centro eso te puede pasar Y ahí está Víctor Montaño entonces anotando El 1 a 0 sobre minuto 25 de partido Aparece Polaco Marroquín dejado en el medio Sigue tocando Este resultado clasifica Está clasificando a Club Deportivo FAS a la final Todavía con mucho por jugarse Mancilla Aparece Jonathan Jiménez Pelota en profundidad para Dale Jiménez Renderos Cuellar en el complemento Dejó para Renderos que envía el pelotazo El despeje Hasta territorio que defiende Alianza Flaco Mancilla que recibe en el fondo Apoyándose con Catracho Romero Polaco Marroquín Zelaya de lujo Ante la presencia de Chávez García Llegan 2 a la marca Aymar también se suma Fito Zelaya Encara Trata de avanzar por derecha 2 a la marca Lo deja en el camino Va a enviar el centro El rechazo Tiempo La saga de FAS limpiando la zona Porque Fito enviaba el centro Alianza quiere el empate Bueno ahí estaba una genialidad Fito primero Mira aquí está La marca es floja Lo tendrían que haber tenido más ajustado Pero ahí Mira cómo le hace el cambio Lo dejó muy mal a los defensores Jiménez que envía el servicio Para Fito Zelaya Matías Coloca Se quedaba con el balón Y a María para Coloca No le va a perdonar una Y ya se le había dicho antes Cuando salió Matías Coloca A hablar con Erivan Flores No sé qué indicación le dio en ese momento Pero ya empezaba a hacer su juego Aquí se termina marcando Ya se había sancionado Pero viene Coloca Y lo que hace es tirar la pelota Por un costado Y se gana de manera tonta ¿No? También la tarjeta María Porque ahora está amarrado También Matías Coloca Tres amonestados en FAS Tengo dos en Alianza Tú decías Monterrosa también Claro Y Polaco Marroquín Aparece la recuperación de FAS Balón suelto Se viene Oscar Elías Oscar Serén Por el sector central Llegaba Rivera a la marca Le comete falta Será tiro libre En favor de los blancos Mira cómo los andan marcando ¿No? De cerca Ahí llegaban dos jugadores Sobre la marca De Oscar Serén Que Mira por dónde está Tratando de aparecer Tiene completamente tapada La banda derecha Y ahí lo ves Tratando de buscar ¿No? Algún espacio Se tiró sobre el centro Buscó esa pelota Pero también Llegaron ahí A marcarlo Una marca Por zona muy buena La que está realizando el cuadro Santanico Y ojalá que no sea nada serio Porque sí se Se notaba ¿No? El dolor en el rostro De Oscar Serén Ahí está recibiendo la asistencia Está ganando Club Deportivo FAS Víctor Montaño En una gran jugada De Juan Aymar Muy atento Lo de Juan Aymar Sabe La tira larga Sabe que no se le podía barrer El polaco marroquín Que era muy arriesgado Por eso se la jugó Y ahí logró ganar La línea de fondo Después el centro Y el equipo De Eric Dawson Prado Ahí están Tratando de escucharle A Prado Las indicaciones Ya regresaba Estradela Entonces se van en el cobro Ahí estaba el técnico De Club Deportivo FAS Ojo, ojo Con la carrera De Eric Dawson Prado Creo que puede ser Uno de los técnicos nacionales Que Que nos deje Pues muchas cosas ¿No? En los equipos que pase Creo que la experiencia Que he tenido como jugador Como técnico también Comenzando desde Las bases ¿No? El disparo Matías Coloca Reacción del guardameta De FAS Bombazo De parte De Alianza Y Matías Coloca Bien ubicado Una pelota Complicadísima Pero ahí está ¿Te acuerdas que te dije Al principio Duelo de arqueros Vamos a tener? Y ahí está Cuidado Ya también Arruinaba Después de haber hecho Un atajadón Recupera posición FAS Y esto le da seguridad Al sector bajo La reacción del guardameta Llegó con todo Cuidado con esa Tarjeta María Y no sé Pero Bueno Mucho partido por delante Y mucho Jugador amonestado Seis en total Hernán Ahí está Mira como Como dejó La pierna arriba Para hacer Con toda la intención El contacto Se ganó Innecesaria Porque mira hasta Donde llegó a cometer Esa falta Romero Hasta el sector Mira en este sector Donde está FAS Aquí la vamos a ver De nuevo Vaigar tarde Y mira como se la deja Y esa fácilmente Quizás en otra etapa De partido Más adelante Le hubiera mostrado La tarjeta RO Dejó la plancha Con mala intención Para conectar Con el jugador De club deportivo FAS Media hora de juego Y ahí está La afición De los Tigres Así el ambiente Que se vive En el monumental Estadio Cuscatlán Seguirán las acciones Ahí Salvador Polanco El jugador físico Genera algunas indicaciones Lo que también Le comenta Eric Doxon Prado Y Adolfo Menéndez Ya se recupera El argentino Guillermo Estradela Cobrar tiro libre FAS Xavi García Ingresando Minuto 31 De juego Bueno Saludos para La familia Reyes Hasta Santa Rosa De Lima Lo que nos comentaba Morán Pelota complicada Sobre el costado Será lateral En favor De los blancos A cobrar saque De banda Jonathan Jiménez Orellana Flaco Mancilla Nos dice Nos dice Rafa Rodríguez Nos dice Pues esa de Henry Romero Era roja directa Y no importa El minuto En que se juegue Si Es que fue Un entradón Realmente Realmente duro Dale Jiménez Orellana Sigue Narciso Envía el pelotazo Responde Renderos Balón suelto Trata de controlar Montaño Ahí aparece La recuperación De Rodolfo Celaya El capitán De los blancos Que sigue avanzando Llegaba a la barrida Por parte Xavi García Oscar Elías Polaco Marroquín Genera fútbol Allá sobre el sector central Orellana Jiménez Pasa en profundidad Hacia nadie Mucha potencia No llega Monterrosa Será de puerta En favor de los tigrillos Si pero mira Lo que hace Alianza Tocar la pelota De un lado a otro Pero no puede No puede penetrar Con facilidad Ahí están nuevamente Las indicaciones Para Matías Coloca Hasta cierto punto Se la juega mucho Coloca Y todavía queda Mucho partido Por delante Digo Porque normalmente El tiempo Lo tienes que hacer Ya sobre los últimos minutos Pero ahora Ya está condicionado Con la amarilla Que le mostró El señor Herrera Balón arriba Aparece en el fondo Henry Romero Abre por el costado Por izquierda Jonathan Jiménez Dalaimena Sigue avanzando Dalaimena En el frente de ataque El colombiano Va a enviar al centro Buscando a Fito Zelaya Xavi García El complemento De Julio Amaya Balón que trata De controlar El cuadro tigrillo Amaya La salida por izquierda Montaño Llegan tres a la marca Recupera posesión Romero Polaco Marroquín Hacia atrás Se complica Llega el flaco Mancilla Trata de robar La pelota Víctor Mañano Montaño Lo consigue Y ahí estaba Cerrando Y frenando Iván el flaco Mancilla Ahora Esa es la entrega El carácter Apareció Víctor Montaño Correndo la pelota Que parecía que jamás Iba a lograr alcanzar Pero se la quitó Y parece que el equipo Santanico Se motiva con esa afición Que se está dejando sentir En el estadio Cuscatlán Amaya Sigue avanzando Dejame en corto Con Estradela El giro Amaya La pantalla Aparece Polaco Marroquín Cobrará el lateral Estaba en posición adelantada Por eso Lo dejó pasar Así es el marco de público De los blancos De la alianza Joel Cañas Con las dos aficiones El ambientazo De estar de lo mejor En el Cuscatlán Poniendo ambiente Así es Hernán De momento Se ve Las dos aficiones Realmente conectadas Lo de FAS Ahora mismo Están haciendo Una química tremenda Con el equipo Y ojo Que esto podría ser Una sorpresa Grande Si determinara esto así Bueno Estamos en los últimos Días del 2018 Ya también tendremos Tiempo para descansar Mire Todo el trabajo De este 2018 Mire como tiene Ya le tiene cansada La voz al señor Joel Cañas Sin perderse Ningún encuentro Trabajo Pero ya tendrá Su época de vacaciones El señor Cañas Viene el despeje Jiménez Cornejo Renderos Aparece Jonathan Jiménez Apoyándose con Iván el flaco Mancilla Javier Romero La rotación De los jugadores De Alianza Recibe Monterrosa Romero Entregando Con el flaco Mancilla Que abre por el costado Atención Con el avance De Alianza Ahora obviamente La posición De balón Ha sido Para Alianza Pero es una posición Una posición De balón Intrascendente Recibe Polaco Marroquín De Jave en corto Con Oscar Elías Serend Este que envía El servicio Al área Atención Con Aleimena De cabeza Se va el balón De puerta Para Club Deportivo FAS Bueno Apareció Otra vez Aleimena No ha tenido Muchas en este partido La fue a buscar Arriba Intenta Cabecear Pero no logra Darle dirección Por eso El balón Se va Completamente Del viado Y aquí está Matías Coloca Nuevamente Con la parcimonia Con la tranquilidad Pidiendo al equipo Que salga Estamos sobre 36 minutos Poco a poco Acercándonos Al cierre De la primera parte En problemas Alianza Serend con el autopase Sigue avanzando Velocidad por parte De Oscar Elías Serend La asistencia Para Fito Celaya Se cruza a tiempo El defensor de FAS Llega el complemento De Aymar Amaya Dos a la marca Busca Montaño El cafetero Que trata de generar Llegaba Romero Y ojo Porque se va Romero Tarjeta Amarilla Segunda Y se va expulsado El central de Alianza Bueno Ahí está Para qué se fue A complicar En la primera Amarilla Aquella Entradota Aquella Aquella Planchita ¿No? En el sector De FAS Ahora Va a cometer Una falta Porque es muy inteligente Lo de Víctor Montaño Cómo prolonga inmediatamente De cabeza Para dejar Al central de Alianza Y Alianza En problemas En el partido de ida Fue fácil Que se quedó Con un jugador menos Ahora Es el cuadro Capitalino Aquí está Mira La tira larga Y llega a cometer La falta Sobre ese sector Y otra vez Y una vez más Vuelve a meter en problemas A su equipo ¿Fue la final Del torneo anterior Que no estuvo Romero En la final Porque fue expulsado En semifinales? En la anterior ¿Sí? Sí No en la No en la Clausura Sino que en la apertura En la apertura Sí, por eso Balón por derecha Avanza Jorge Morán Por parte de FAS Se frena Pide acompañamiento El servicio Tratando de generar Con Rivera Se escapa El balón Será de puerta Para los blancos De la alianza Sobre 38 minutos 5 minutos a 7 Del final del primer tiempo FAS Está ganando 1 por 0 Ahora FAS Tiene todo ¿No? Para Llevarse el boleto A la final Diego lo tiene todo Porque está haciendo Un buen partido Lo que tiene que hacer Es mantener la idea ¿No? Vamos a ver si tiene la capacidad Para mantenerla Hasta los 90 minutos Y el tiempo agregado Primero Porque está realizando Un grande gasto físico En la marca Para anular Completamente El equipo capitalino Y lo otro Digo también Las tiene todas Porque también Está con la ventaja Numérica en cancha Y eso es importante Llega la marca De Cuellar Recupera Posición Morán La salida Con el argentino Juan Aymar Rivera Sobre sector central Hay contacto Recupera Posición El cuadro Tigrillo Estradela Por el otro costado Amaya Presiona Serén La termina votando Será lateral En favor De Club Deportivo A cobrar lateral Julio Amaya Un Amaya Que aparece Por la banda Y recibe indicaciones Nicolás Pacheco El guardameta Suplente De parte del técnico Árigo Somprado Monterrosa El 1 y 2 La devolución Para Monterrosa Allá se muestra Jonathan Jiménez Prefiere mandar El servicio al área El rechazo De cabeza Por parte De Xavi García Estaba llegando Serén A cobrar el lateral Y las indicaciones De Salvador Polanco Quien está Como El preparador físico Como técnico Debido a lo que hablábamos De la expulsión De Prado Y de Menéndez Toque de cabeza Mati coloca Se queda con la pelota Matías coloca Pidiéndole Y tratando de Conversar ahí Con su capitán Raúl Renderos Y eso es lo que Le dejó ya Al árbitro Que parara Antes de mostrar La tarjeta amarilla Hace atrás Rafa García Aparece sobre Sector Central Chicho Orellana Tratando de salir Pero mira Voltea a ver Para un lado Para otro Y no encuentra Con quien Ahí empiezan Las primeras marcas Y después arriba Mira como se para De una manera Muy ordenada El cuadro Santaneco Que no le da Espacio Y ha obligado A Alianza Tirarse sobre El centro Pero ahí también Se encuentra El trabajo De Rendero De García Que ha estado Muy bien Se va en el cambio Si Ferreira Lo observamos ahí Ya lo dirá Javier Cañas Quien abandona Tom y Hernán Compañeros Bueno Les confirmo La primera modificación De Jorge Humberto El Zarco Rodríguez Al frente De los Alvos De la Alianza Con el dorsal 20 Llegará de la cancha El uruguayo Darío Ferreira Abandona Con el número 8 El colombiano Dale y Mena Sacrificado hoy Por la expulsión De Romero Bueno Ahí está entonces La primera modificación Que va a presentar Si no No hayan tenido Un gran trabajo Dale y Mena ¿No? Viene Este primer tiempo Muy bien marcado Y lo de Rodolfo Celaya También quizás Con un poco más De movilidad Pero también Lo han estado Marcando muy bien Anticipando siempre Al 22 de Alianza Se viene Montaño El cafetero Polaco Marroquín A la marca Termina votando el balón Será lateral En favor de Fas Y vendrá el movimiento Que nos mencionaba Nuestro compañero Joel Cañas Darío Ferreira Bueno Minuto 41 Minuto 41 y segundos Para Oscar Elías Por derecha Envía el centro Atención Con Alianza Está presionando Está presionando Llega Matías Coloca Y la buscaba Fito Celaya El capitán Y también la buscaba Matías Coloca Cuando Matías Coloca Se va a buscar el otro balón Cuidado A ver Aquí está la repetición El toque de cabeza La prolongación Ahí llega primero Fito Intenta tocar de cabeza Para evitar que el balón se vaya Pero Pues ya era imposible A cobrar A Coloca El rechazo por parte de Alianza Balón que controla FAS Erivan Flores Amaya Cambio por derecha La baja Morán Aparece en escena Mauricio Cuellar Estamos sobre 43 y segundos Flores Cuellar Pelotazo largo Por la banda Termina abandonándose Será lateral en favor de Alianza Sí, se la estaba pidiendo Víctor Montaño Por el centro Estaba solo Pero la trató de mandar Allá por el sector derecho Nada 44 minutos Va a quedar muy poco Para esta primera parte Pero buen partido ¿No? Buen partido Buenos primeros 45 minutos El que nos han regalado Sobre todo Con la idea Del cuadro Santaneco Que está anulando El trabajo ¿No? De los salvos En esta primera parte Y de paso También está ganando El partido Y ganando la serie Por el momento Tu flaco Mancilla Monterrosa Darío Ferreira Abre por izquierda Jonathan Jiménez Que recibe Llega la presión Por parte de José Rivera Cornejo Cornejo Ferreira Monterrosa Trata de generar Fútbol ofensivo Monterrosa Con este pelotazo Por derecha La incorporación De Polaco Marroquín Llega Marroquín Envía al centro Atención Llega Fito Celaya Y la pelota Y la pelota Se va desviada Será de puerta Me decía que había desvío Pero mira Qué incómodo ¿No? Mira cómo va a parecer A pesar de que También estaba llegando Xavi García Pero siempre No tiene esa característica Siempre va a llegar A todo ese tipo De balones Y a complicar A Fito Celaya Ya se cobra Él se cae de esquina Ahí estaba el rechazo Aymar Tratando de limpiar la zona Aparece Chicho Orellana Pelota arriba Ya se muestra Jonathan Jiménez En corto Morán a la marca Atención con Alianza Tom Adelante Joel Dos minutos Se le agregan A esta primera parte Dos minutos más Serán dos minutos En tiempo Y se da señor Carrasco Dos minutos Que ya empiezan A contarse El despeje Por parte de Matías Coloca hasta Territorio Blanco Él la buscaba Rivera En el fondo Darío Ferreira Iván Mancilla Polaco Marroquín Ferreira Ahí se frena Encuentra acompañamiento Con Marvin Monterrosa Trazo largo Al espacio Buscando Fito Celaya Por derecha Llegará la marca De Xavi García Ahí aparece Fito Celaya La estrellaba Sobre Estradela Logra el servicio En favor de los blancos Se va a cumplir El primer minuto De los dos En tiempo adicional El saque de esquina Aparece Último segundo Puedes quedar Puedes quedar con tres Puedes quedar con tres Defensores Bueno Va a ser todo Entonces En la primera parte Ahí está El cuadro Santa Neco Que se va a ir A los camerinos Al final De los primeros 45 minutos Con la ventaja 1 a 0 Marcó Víctor Montaño Al minuto 25 Alianza Al minuto 25 Al minuto 25 Al minuto 25 Al minuto 25 Así las palabras Del profesor Salvador Polanco Ahora encargado Precisamente Del área técnica Del conjunto Tigrillo Vamos con ustedes Compañeros Al estudio Llegaron los nuevos Paquetes imparables De Tigo Con llamadas Ilimitadas A todas las redes Estados Unidos Y Canadá Más un gigabyte De navegación Y WhatsApp Chat Por cuatro dólares Todo por siete días Pedí el tuyo Hoy Tigo Bueno Vamos con Joel Cañas Para que nos dé Una actualización ¿Ha ocurrido algo En el descanso? ¿Alguna modificación En Alianza Otra más O en FAS? Bueno Vamos a estar pendientes Ahí le dejamos Con la encomienda Segundo tiempo Se mueve el balón Atacará de izquierda A derecha De su pantalla Club deportivo FAS Que está ganando El partido Está ganando La serie Y por el momento Está ganando También el boleto A la final Pero se viene En Alianza Anticipa muy bien Juan Carlos Este partido De este partido Y FAS De Alianza Aquí está Aquí está la repetición Vamos a ver Sigamos 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 Pelota Realmente Matías coloca Matías coloca En el fondo Matías coloca en el fondo Sigues Orellana Eso no Eso no era falta Ahí se equivocó Herrera Podríamos decir Que la primera Equivocación Que ha tenido En el partido Jaime Herrera Lo demás Ha estado muy bien Pero en Alianza Pero en Alianza Si se equivocó Ahí está otra vez La repetición Mira como se va agarrando El brazo arriba Sobre montaño No El que lo va empujando Van en el Cuerpo a cuerpo Con renderos El jugador Venía hacia él Me imagino Que levanta el brazo Para evitar También Encontrárselo En el camino Pero no No me parecía Falta Ya vendrá Movimiento En la fila De faz Tomi Hernán Hacia adelante Joel Les confirmo La modificación Primera Para el cuadro Tigrillo Con el número 11 Llegará a la cancha Dustin Coreas Abandona Con el número 51 José Manuel Rivera Gracias Joel Bueno Cambio delantero Por delantero La misma idea Lo único que El jugador Que va a entrar Con pierna fresco Para Seguir con esa idea De buscar En el contragolpe Poder Hacer daño Ahí está Raúl Renderos El capitán Tigrillo Sostiene la pelota Abre por derecha Con Cuella Morán Sigue dominando Levanta la vista La pide Irmán Flores Prefiere el cambio De orientación Por izquierda Con Julio Amaya Ya llegó A territorio De alianza Faz Estradela Amaya Aymar Traslada muy bien Sigue conduciendo Se viene el argentino Con Rivera El 1 y 2 Con Aymar Atención La propuesta De faz Pelota El espacio Se antepone La saga Ferreira Cuando estaba El desplazamiento El movimiento De Víctor Montaño Vendrá La sustitución Que mencionaba Nuestro compañero Joel Cañas Mira que cerca Cuando se termina Marcando esta infracción Esta Ahí Caía Narciso Orellana Pero El anterior Lo de Ferreira Muy bueno Porque Alcanzó A barrerse Para evitar Que esa pelota Pasara Ya buscaban A Víctor Montaño Ha quedado tocado Solo esto Faltaría A ver Aquí está La repetición Mira como Va Ahí comete Falta Y da la sensación De que no había No era tan grave Pero Sigue recibiendo La asistencia Si es que Cuando cae Me da la impresión De que Cuando cae El jugador de alianza Cuando cae Narciso Orellana Ahí se lo encuentro En el camino Y la rodilla Justamente En la En la que sale Afectada Dustin Corea A la cancha Con el once Rivera Josué A descansar Avanzalianza Seren Dejando Con Cornejo Lo hace de piado Será de puerta Para faz Intentó Cornejo Eso no era Mi siento Mi disparo A puerta No era nada Coloca Ahí la baja Club Deportivo Farc Recupera Chichorriana Se viene Se viene por derecha Con Oscar Elías Seren Ante la presencia De Julio Amaya Pide acompañamiento Envía al centro Responde Renderos Pelota suelta Monterrosa Que la controla Hace el giro Está entregando Con Jonathan Jiménez Que se va incorporando Acomoda Para enviar al centro Atención Con alianza El rechazo De Renderos Presionaba El conjunto capitalino Y ahora la contra Será de faz Aymar Estradela Ahí se juntan Los argentinos Dejado para el cafetero Montaño Llegaba con todo Ante la presencia De Montaño Iván el flaco Mancilla Bueno ahí está Se marcaba la infracción Entonces Pelota para faz Lo de Lo de Víctor Montaño Sigue siendo interesante ¿Cómo está aguantando Esas pelotas? Cumpliendo muy bien La función Ya provocó La expulsión De Romero Y sigue siendo Un dolor de cabeza Para La saga de alianza Vendrá lateral Jonathan Jiménez Rápidamente Sin perder tiempo Dejando para Narciso Orellana Que la sostiene muy bien Pide acompañamiento El servicio para Cornejo Traslada muy bien Se forma Un tridente Ahí Jonathan Jiménez Se quita la marca De Montaño Dejó hacia atrás Con el flaco Mancilla A tratar de generar Por derecha Entregando con Oscar Elías Seren Amaya la marca Seren que trata De bordar Ahorita que abandona Al final Sí señor ¿Sabes quién te Quién puede también En determinado momento Llegar y solucionar El problema de alianza Es Gerber Sosa Cuando los equipos Se te meten muy atrás Tiene esa característica ¿No? Para meter Unos balones Que te Logran resolver ¿No? Tanta pierna Tanto jugador atrás Cerrándote los espacios Allá controla Cuellar Ante la presencia De Monterrosa Erivan Flores Cambio de orientación Pelota larga Al espacio Se va a venir Estradela Atención En el frente de ataque Nadie lo acompaña Ahí está el movimiento De Austin Coreas Prepara disparo Le estrellaba sobre Polaco Marroquín Aproximación de faz Recupera Erivan Flores Abre por derecha Jorge Morán Atención Con el cuadro Tigrillo Domina Está retrocediendo Con Cuellar Balón al espacio Para Morán Ganó la línea de fondo Atención Con el cuadro Tigrillo Al centro Pelota suelta Montaño La mandó afuera Estaba cerca El segundo Para faz Sobre 56 Minutos de juego Insisto Esa no la puede perdonar Víctor Montaño Otra vez Es cierto Marcó el gol Que los tiene arriba Pero que jugada También la de La de Morán Y ahí estaba solo No tenía marca Tenía todo el tiempo Y mandó El balón Por arriba De la portería De Alianza Se salvó Alianza Resona ahí En la cobertura El relevo De Estradela Montaño En el primer tiempo Y en el primer tiempo También tuvo una Ha desperdiciado dos Fito Celaya Sí señor Dos claras Celaya con el disparo Matías Coloca Bien ubicado Se queda con el balón Ante la presencia De Fito Celaya Y menos mal Que en esa En esa jugada Rodolfo Celaya No se percató Donde estaba parado Coloca Porque estaba Muy salido Aquí está Mira Despeje del guardameta Ahí Tenía para buscar El segundo Pero la mandó La voló Completamente Y ya son Dos claras Tomio Hernán Adelante Compañeros Les confirmo Entonces La segunda Modificación De Jorge Rodríguez En el Alianza Bueno Llega a la cancha Con el número 11 Juan Carlos Portillo Abandona Con el 17 Marlon Cornejo Bueno Parece que no le gustó La última Aquella Que mandó Perdedísima A tener A buscar un poco Más de velocidad Por este sector De la izquierda A tratar De ganarle El duelo A Jorge Morán Porque Marlon Cornejo No lo ha hecho El trabajo De Jorge Morán Hasta el momento Ha sido muy bueno Destacado En esa posición Dos sin Coreas Lo estaba disputando Con Jonathan Jiménez Será lateral En favor de Alianza 58 minutos de juego Ahí está Jonathan Jiménez Morán Anticipa Ante la presencia De Juan Carlos Portillo Pierde posición Jonathan Jiménez Será lateral En favor de Fass Bueno Ya le ganó La primera Y esa Las puede lamentar Montaño Después Hernán Fallar Esas ocasiones De gol Bueno Alianza Solamente Tiene un cambio Más ¿No? Sí Así Pelota en el medio Arivan Flores Pelota al espacio Atención Con Fass Llegaba Rafa García Ya se juega Se juega el físico El guardameta De Alianza Trata de recuperar Club Deportivo Fass Se viene la respuesta Del conjunto capitalino El rechazo de Cuellar Pelota dividida Ahí estaba Apareciendo Montaño El cafetero Ante la presencia Darío Ferreira Y damos cuenta Lo favorece Los blancos De la alianza Chicho Orellana Qué importante La salida De Rafa García Una pelota En profundidad Pero atento Ahí en el Borde del área Grande Estaba para Salir del área Ahí Andar al despeje García Recupera alianza Orellana Ahí estaba Monterrosa Aparece Fito Zelaya La cubre Capitán Deja en el camino Renderos Sigue avanzando Enviaba el centro Se antepone Xavi García El complemento De Fass Recuperando posesión El argentino Juan Aymar Dejaba en corto Con Dustin Coreas Buscaba Montaño Aparece el flaco Mancilla Llega el complemento De Darío Ferreira Entregando por izquierda Con J.C. Portillo Que se va incorporando En cara A Jorge Morán Levanta la vista Envía el centro Hacia nadie No, ahí se prueba demasiado Y esto le conviene A Club Deportivo Fass Que ahora toca Le va a tocar Cobrar el lateral Sin una sola oportunidad En todo el partido Hasta el momento Oscar Seren Ha tenido muy amarrado Incluso ¿Te acuerdas En el primer tiempo Como Al ver que no podía Por la banda derecha No le quedó más Que tirarse sobre el centro Ahí estaba Mirá Llegando a botar La pelota La tiene Alianza 61 minutos De partido Vendrá el polaco Marroquín Al cobrar el lateral Pedían falta Sobre Oscar Elías Seren La salida Por parte Del 4 Tigrillo Arriban Flores Resonaba Narciso Orellana Ahí está el relevo Por parte del polaco Marroquín Se quita la marca De un contrario Busca profundidad Ya no cuenta la acción Le va a favorecer A los Tigrillo 61 minutos Hernán Amigos televidentes En el monumental Estadio Cuscatlán FAS está ganando 1 por 0 Montaño Al minuto 24 Tiene por el momento Con el boleto A la gran final A los Tigrillo Por el momento Porque Alianza Puede encontrar el empate Amor de Seymar Le cierran el camino Aparece la recuperación De Monterrosa Ahora es por derecha Seren El autopase Que funciona Sigue avanzando Oscar Elías Seren Dejó a 3 en el camino Va a enviar al centro Atención con Alianza A tiempo Llega Dustin Coreas Ante la llegada De J.C. Portillo Que busca el desborde Por izquierda La cubre muy bien Nadie lo acompaña En Villa el centro Se anticipa muy bien Dustin Coreas Se la saque de esquina En favor de los blancos De la Alianza Pero mira Mira el sacrificio también Como el delantero De Club Deportivo FAS Lo ve buscando una pelota Sobre Sobre el sector Que defiende Para evitar Que Alianza Los complique Ya se cobra En el área La asistencia Pelota suelta La busca Monterrosa Limpia la zona Estradela El argentino Trata de quedarse Con la pelota Monterrosa En Villa el centro Balón arriba Y Matías coloca Quedándose con el balón Bueno Ahí está También Rodolfo Zelaya Lo han tenido De cerca No lo han dado Mucha libertad Sin tener Una marca específica Pero lo han tenido Muy bien Amarrado Hace atrás Xavi García Amaya Otra vez Apoyándose Con Xavi García Presionaba Monterrosa El pelotazo Acomoda Alianza En el medio campo Serén Insiste Con el cambio De orientación Anticipaba Morán Pelota suelta La rescata JC Portillo Trata de avanzar En Villa el centro Balón en el área Fito Zelaya La controla Ahí estaba El capitán Blanco Aparece Y Mar Recuperando posición Sobre el sector central Ahora es Montaño La contra De FAS Puede ser letal Dustin Coreas Por derecha Velocidad pura Por parte de los cuadros Tigrillo Ahí va Dustin Coreas Penetra el área El recorte Le cierran el camino A tiempo Levanta su señor Lo dice Herrera Y ahora la contra Será de Alianza Y mira también Como los gritos Desesperados Para que Intente regresar El equipo Y aquí Desperdicia de Alianza También está Aquí la corrida De Dustin Mira Tremenda corrida Hace el enganche Cuando saca el disparo Ahí se cruza Tiempo Nancy Justo a tiempo Lo hizo muy bien Y de manera limpia Ya parecía Que llegaba El segundo Para el cuadro Santanico Agne Díaz Dice Por supuesto Que está bien Anulado el gol Le va poniendo El brazo En la nuca Es una falta En el puja plano Y en Los Ángeles Y en China Que por cierto Nos manda saludos Desde Los Ángeles California Así que un saludo Ahí está La tarjetita amarilla Entonces para Ferreira También se complica Ya se va pintado De amarillo El central de Alianza Alirio Ramírez Saludos Para él Y para toda su familia Tres de los que están De titulares Como María Hay que recordar Que Romero Tuvo dos tarjetas amarillas Y la expulsión Al minuto 37 Coreas Montaño Aparece el flaco Macía en escena Dejaba con Jonathan Jiménez Anticipaba Cuellar El balón que abandona Será lateral En favor de Los Blancos 65 minutos de juego Esto está 1 por 0 En favor de Faz Jiménez Pide acompañamiento Nadie se muestra Ahora sí Estaba Chicho Orellana La cubre Presionaba Aymar Darío Ferreira Limpia la zona Envía el pelotazo Largo Por arriba Buscando a Fito Celaya En el fondo Xavi García Entregándola con Cuellar Este que manda el pelotazo Hasta territorio Que defiende Alianza Allá en el fondo Aparece el flaco Mancilla En escena también Darío Ferreira Ahora por derecha Con Polaco Marroquín Sigue Rubén Marroquín Pelotazo largo por izquierda J.C. Portillo Atención con Juan Carlos Portillo Que va a buscar Ganar línea de fondo Envía al centro El rechazo de Xavi García Pelota arriba A la pelea La presencia de Narciso Se viene Faz Aymar El argentino Buscando a Víctor Montaño El cafetero en la contra Solo en el frente de ataque Nadie lo acompaña Montaño Que se frena Encara Darío Ferreira Retrocede Entregó en el medio Dustin Coreas Sigue avanzando Dustin Coreas Servicio para Estradela El argentino Hace el recorte Cuando el árbitro Está indicando La pena máxima Señor Carrasco Si señor Penal Está decretando El polaco No reclama nada Vamos a esperar La repetición Y ahí está Estradela Que justamente Cuando hace el enganche Cae aparentemente Por la falta Por la infracción Del polaco marroquín Y se viene la oportunidad Para Club Deportivo Faz De anotar el segundo Aquí está Pero qué pelota Lo de Dustin por izquierda Aquí engancha Me parece que no hay nada Vamos a ver esta A ver Esta va a ser clarísima Ahí pasa de largo ¿Qué dice usted Señor Conega? A mí me dejaba La sensación De que no había De que no había falta Mira lo de Conega Muy buena Muy buena la pelota Lo deja solo Aquí engancha Mira la pierna izquierda Parece que no hay contacto No hay contacto No hay contacto Pero el árbitro Depreta la falta Lo que me llamaba la atención Era que el polaco Marroquín En ningún momento Reclamó Pero aquí está Es claro Mira No hay contacto Con la pierna De jugador De Club Deportivo Faz Y se viene la oportunidad Entonces De marcar el segundo Prepare para cantar El segundo gol de Faz Dos tintoreas A cobrar la pena máxima Faz Se puede ir en ventaja Aparece Corea Que obra ¡Bien! De Faz Sobre minuto 68 Faz 2 Alianza 0 Bueno Si fue penal O no fue penal Eso júzguelo usted Lo que si es cierto Que apareció El fantasma Y sobre minuto 68 Le está dando el segundo A Club Deportivo Faz Aquí está Cobra Pegado ya Sobre el poste derecho Se lanzaba Sobre su izquierda Rafa García Otra vez la repetición Ahí medio Ahí medio se detiene Y el cobro Y la pelota al fondo Y Dustin Corea Está marcando El 2 a 0 El de que llegó Se convirtió En un delantero peligroso O sea ¡Bien! Como se volvió El de que ahora También está cumpliendo Cuando Él tomó La responsabilidad De cobrar 12 goles En torneos cortos Para Dustin Corea Con este resultado Tendríamos nuevo campeón Seguro Carrasco Claro Con este resultado 2-0 Alianza necesita por lo menos Empatar el encuentro, meter dos goles Si es que quiere avanzar a la final Pero así como está Enfrentando este partido fácil Se ve complicado Porque mira, cuántas oportunidades ha tenido Alianza Cuántas oportunidades claves ha tenido Alianza En todo el partido La de Fito Celaya en el primer tiempo El disparo que tapó Coloca Y por ahí Una o dos más Coreas Montaño Pierde posición Aparece Justin Coreas Había falta de J.C. Portillo Vendrá movimiento Joel Cañas En la fila de FAS Así es Tom y Hernán Compañeros se confirma entonces el movimiento En Club Deportivo FAS William Maldonado a la cancha Con la camiseta número 8 Abandona con el 17 El argentino Juan Marcelo Aymar Gracias Joel Oh mira cómo se complica La tarjeta María Y le va a mostrar No sé si le va a mostrar también a María Aymar Pero el empujón de De Mancía ¿Cómo se complica? Ahí está William Maldonado Con indicaciones también a la hora de entrar a la cancha Y a algunos jugadores de Alianza que están perdiendo la cabeza La ansiedad La desesperación Factores en contra Necesita dos Para estar en la final de la alianza Hubo falta Tarjetita para William Maldonado Pinas Segundo de estar en el partido Bienvenido Bienvenido Bueno A Don Rafa Rodríguez tampoco le pareció penal Así es que comparte la opinión Balón al área El rechazo por parte de Montaño Balón suelto Intenta controlar Narciso Leñana Dejando para Monterrosa El 1 y 2 Allá aparece J.C. Portillo Entregando con Marvin Monterrosa Aparece el argentino Estradela Orellana Dejando para Polaco Marroquín Presiona Estradela Hacia atrás con Rafa García Llegará el argentino Guillermo Estradela La salida sobre el sector central Responde Pelota en el medio Ahí estaba Dustin Coreas Orellana Servicio en corto para J.C. Portillo Por izquierda Trata de avanzar Se antepone el medio Campo Tigrillo Morán Coreas Sigue Dustin Pelotazo largo Tratando de sorprender Rafa García Que está bien ubicado En el fondo Ingresando Minuto 72 De juego Fass está ganando 2 por 0 Y Fass Dejando al bicampeón Nacional Por el momento No Y te voy a decir algo Ganándole muy bien A Alianza Porque Ha venido este partido No solamente Con la actitud Con la entrega Que ha reflejado En estos encuentros Sino que también En esta oportunidad Bueno Otro expulsado En Alianza Con 2 menos Se va Narciso Orellana Se va expulsado Lo entró con todo A Julio Maña Y esto parece Que puede ser todo Para el cuadro capital Ahí está No Es que tiene razón Mira Justamente hablamos De que Algunos habían perdido La cabeza Y mira Como va a centrar De esa manera Menos mal Que no lo agarra De lleno Porque si no Le arranca La pierna El árbol Estaba Muy pendiente De la jugada Y no se lo pensó Roja Directa Para Narciso Orellana Se va 2 menos Para Alianza Y con el 2 a 0 Para Fass Quedando Casi 17 minutos O lo que otorgue De 2 a 3 minutos En tiempo adicional Difícil Para el conjunto Capitalino Y ahí tienen que surgir Jugadores como Fito Zelaya Que son Determinantes En el aspecto ofensivo Mira La gente de Alianza Se empieza retirando No me diga Bueno Y a las malas Esto es que en el torneo Cuando Alianza Comenzaba Torbiendo ¿Por qué? Siempre Si ves las estadísticas No sé si me vas a Ahí está Tarjeta para Montaño Joel Es así El comentario El análisis O no Alianza Solamente Perdió Un partido Si No Pero en el torneo Hablaba del torneo Anterior Bueno De los partidos Que Perdió El único partido Que perdió En este torneo Fue contra Santa Tecla Servicio en corto Maldonado Amaya Sigue Julio Sigue Julio Maldonado Quien apenas en segundos Le mostraron a Tarjeta María De haber ingresado al partido Pelotazo largo Buscando Montaño Ahí la controla Dustin Coreas Abre por izquierda Recibe Julio Amaya Estradela Estradela Y lo decíamos al comienzo ¿Por qué no se lo ha permitido Club Deportivo Fast? Y que conste que Montaño Estuvo dos claras de gol Dos clarísimos Desperdicioso Tomy Hernán Adelante Compañeros Les confirmo La tercera y última Modificación De Jorge Humberto El Zarco Rodríguez Con la camiseta 23 Llega a la cancha José Ángel El Puma Peña Abandona El lateral izquierdo De Los Alvos Con el 15 Jonathan Jiménez Gracias Joel Por eso te decía Lo del central El primer cambio Pues se tenía mucha confianza De que iban a empatar Pero aquí las cosas Se le están complicando Tiene Zelaya Cobra el tiro libre Me parece que había de pillo Se va el balón Será saque de esquina En favor de Alianza Presiona Alianza Quiere el primero Sobre 76 minutos de juego Fast está ganando Dos a cero Los duelos en el área Atención Ya está el Puma Peña A cobrar saque de esquina Lo hace Alianza Balón arriba Pelota suelta Prepara el Puma Peña Ahí está el disparo Del flaco Mancilla Y también contribuyendo En el aspecto defensivo Víctor Montaño El cafetero Tratando de avanzar Por izquierda JC Portillo No es que no le sale nada Alianza Mira Dos que intentaron darle al balón Ninguno le pudo pegar bien Y ahora será la oportunidad Aquí está La infracción Sobre Portillo Arriba Arriba Abajo Y se viene la oportunidad Al cobrar su tiro libre Peligro sobre la portería De Matías Coloca Ya lo hace efectivo Pelota arriba El rechazo de la saga A Cuellar Y ahora la contra William Maldonado Aparece el argentino Estradela Recupera posesión Oscar Elías Serén Avanza por derecha Sigue dominando Serén Llega la marca De Julio Maya Evitando que envíe el centro Oscar Elías Dos a la marca Ahí le cometen falta Era William Maldonado Será tiro libre En favor Del conjunto De los blancos De la alianza Que están presionados Necesitan dos Para pasar a la final Pero mira como llegaron dos A marcarlo sobre ese sector La importancia La solidaridad Que está demostrando También en esta serie Porque en el partido De ida También la demostró El cuadro de Club Deportivo FAS Ya se cobra Pelota arriba El rechazo De Víctor Montaño Balón suelto Aparece Portillo Bien El relevo por parte Del sector Del medio campo De FAS Celaya A cobrar el lateral Saludos a Marcial y Armando En sintonía de Canal 4 Celaya Lo cobra Colaco Marroquín Fito Celaya El pelotazo El rechazo Allá aparece Puma Peña Hacia atrás Serén Envía el centro El toque de cabeza De Darío Ferreira Que se va de piado Estaba El central uruguayo Hernán Que también se va bien arriba Y lo va a buscar En determinado momento Lo vas a ver arriba Prácticamente Pero alianza En términos generales Desconocido Y por el otro lado Lo de FAS Las marcas Muy buenas En todos los sectores De la cancha Anulando a los principales Jugadores del cuadro Capitalino Y cuando ha tenido La pelota También La ha sabido tocar De manera inteligente Quizás en posesión Más alianza Pero una posición Poco efectiva FAS Cada vez que ha tenido El balón Lo ha hecho Con muy buena idea Y también Un manejo De partido Y de situaciones Muy bueno Para lo del cuadro Santaneco Ya aparece Cuellar Limpiando la zona Ante la presencia Del Puma Peña 79 minutos De juego JC Portillo La dejó en corto Celaya El capitán Le cierran el camino Sigue Fito Celaya Hace el recorte Aparece la recuperación De Dustin Coreas Genera la contra El deportivo FAS Lo hace largo Allá aparece Rafa García El flaco Mancilla Bueno Faltan Un poquito más De 10 minutos Para el término Del partido Todavía hay juego Y FAS Ojo Que se está metiendo Mucho Sobre su área Lo cruzan a tiempo Monterrosa Bueno Alex Pinto Ex jugador De Alianza Y FAS En Estados Unidos Saludos Llega la presencia Del polaco Marroquín Dejaba en corto Por derecha Se va incorporando Marvin Monterrosa El centro al área Matías Coloca De puños La manda afuera Si lo saque de esquina Peligro para FAS Alianza quiere el primero Una pelota complicadísima Y esa pelota Se metía Bien lo de Coloca Atención Se metrá El saque de esquina 80 minutos De juego JC Portillo Cobre el saque de esquina El rechazo Uno de FAS Ahí está presionando Serena Hay falta Sobre Oscar Elías Tiro libre Y pedían la tarjeta Y ojo Pedían la tarjeta Porque William Maldonado Fue amonestado Apenas en los segundos De haber ingresado al partido Si le mostraba En la segunda Si va Uno de FAS Acomoda el conjunto Capitalino Ahí está Ferreira Y por supuesto Fito Celaya Gente que me parece Que está retocidando Mucho Club Deportivo FAS Demasiado Se está tirando A trance Ya cobra Fito Celaya Con potencia Pero desviado Será de puerta Ahí está El balón Que recibe Matías Coloca Bueno Tercer intento Del partido Tiro libre Para Rodolfo Celaya Ninguno Ha tenido La certeza Para irse al fondo Ahí está Al cobro Se quedaba parado Completamente Matías Coloca Le faltó Que bajara Un poco más Ese Disparo Atención Comarías El Pumas Peña Estaba el guardameta Apareció el primero Goil 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 de Alianza José Ángel el Puma Peña sobre 82 minutos Alianza 1 para 2 bueno te lo decía se estaba metiendo mucho y ahí se descuida un rebote y mira como la termina peleando los dos cambios Portillo es el que manda al centro y el Puma Peña parecía que se lo perdía pero ahí la siguió la buscó y ya terminó mandando al fondo de la red aquí está mira ahí parecía que la perdía pero después vuelve a ir sobre el balón y ahí logra sacar el disparo se pone a tiro de empate señor Tom Corea tendremos final de infarto 8 minutos a 8 minutos y Alianza tiene tiempo todavía para conseguir el empate FAS todo el agua de eso se atrasó y ahí le pasa factura el primero de Alianza si no tendría que haber cambiado la idea con la ventaja de que Alianza también tiene dos menos el rechazo Montaño ya me cuenta de la acción será tiro libre en favor del cuadro occidental 83 minutos son 7 los que le van a restar y unos 3 minutos le parece señor Carrasco de tiempo adicional creo que va a andar por los 4 o 5 y 5 minutos 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 bueno va a cobrar entonces en el fondo Matías Coloca que sigue haciendo tiempo que sigue haciendo tiempo y ya tiene trajeta desde el minuto 27 Trazo largo Buscando a Víctor Montaño A la pelea Aparece Dustin Coreas Sigue avanzando Dustin Coreas Ya observó a su compañero La cubre muy bien La presencia de Iván Mancilla Coreas hacia atrás Jorge Morán Sigue Morán Acomoda En corto Ahí estaba la asistencia Perdió la oportunidad Ahí estaba Montaño Y la contra de Serena Atención con Alianza Y falta por parte de Estradela Tarjeta a María Para el argentino Y no le quedó más Que cometer la falta Porque se venía Alianza Tras el error de su compañero Tardó demasiado Ahí Tuvo el tiempo polaco también Y el ambiente En la grada Apoyando a Alianza 6 minutos del final Bueno La confirmación de la María Y crece también el ambiente Y lo que no había corrido Y el sacrificio Que no había tenido Alianza Durante Gran parte del encuentro Ahora en estos últimos 10 minutos Lo está teniendo ¿No? La Manzama ya Le cometen falta Será servicio en favor El deportivo FAS Y FAS Tendría que hacer Lo lógico que es Tratar de sostener el balón El que está desesperado Es Alianza Y con la ventaja numérica Tendría que Tendría más posibilidades Para sostener el balón No prestárselo tanto No prestárselo tanto A la cuadro capital Pelotazo largo Aparece Colaco Marroquín Mancilla Hay falta del flaco Indica el refri Jaime Herrera Falta sobre William Maldonado Será tiro libre En favor de FAS Maldonado Que se queda ahí también A tratar de Hacer un poco de tiempo Ya se pone de pie En el global Y en este partido También 2 a 1 A favor de FAS Con 5 minutos Más el descuento Por jugarse Pasa en profundidad Para Dustin Coreas Por izquierda Allá se frena Ante la presencia De Polaco Marroquín Muy cerca está William Maldonado Sigue Dustin Coreas Ya está en el área Víctor Montaño Dos lo marcan Bueno que favorece Para Alianza Recordarles que Mañana 4 y 30 De la tarde Santa Tecla Contra Águila Partido de vuelta La otra semifinal Se jugará También en el Estadio Atlético Las Delicias Allá en Santa Tecla Con suele directo Hernán y Tom Adelante Joel Bueno compañero Les confirmo Modificación en el equipo Tigrillo Club Deportivo Faz la última Para Eric Dawson Prado Sale el terreno De juego Con el número 7 Jorge Morán Ingresa con el 19 Ricardo El chino Oriana Gracias Joel La recuperación La recuperación por parte De Alianza En la salida El pelotazo Ya vendrá el movimiento Que mencionaba Nuestro compañero Joel Cañas Balón arriba El Puma Peña A la contra alianza ¿Qué se marcó? ¿Qué se marcó? ¿Se marcó? ¿Se marcó? A ver ¿Qué es lo que se marcó? Bueno No se marcó la infracción Me parece De Mancías Sino que se marcó Aparentemente un Codazo ¿No? En montaña Por eso También Perdana Es cierto No aprovecha Pierde tiempo Y Le puede costar Ya lo hablábamos Alianza Una contra Consigue el empate Y se acabó todo Claro Bueno Ahí está Ricardo Orellana Con el 19 Ya estaba Cansadísimo Jorge Morán Ya no aguantaba más Ahí se muestra El conjunto capitaliano Con este cambio de orientación Aparece Fass Erick Van Flores Sobre sector central Dejó para Estradela Orellana Toca en corto Sigue Estradela Pelota al espacio Para William Maldonado Antes el polaco marroquín Llega William Maldonado A presionar la salida Hace atrás Con Rafa García 88 minutos A dos del final Y lo que otorga En tiempo adicional Jaime Rena Se viene Alianza Serén Fito Zelaya Llegará el chino Orellana A la marca Sobre Fito Zelaya El número 22 El centro Fácil para el control Del guardaneta Matías Coloca Bueno Atento Ha tenido un buen partido Matías Coloca Ha tenido intervenciones También importantes En momentos claves Y ahí está Tratando de sostener el balón El cuadro Santanico Pelota al espacio Para William Maldonado Ahí estaba Dustin Correas Se queda en el camino Se queda en el camino Ante Rafa García Presión de Coreas Moncilla Sostiene el flaco Moncilla Recibe ahí Marvin Monterrosa En la contra El conjunto capitalino A un minuto Y lo que otorga En tiempo adicional Monterrosa Balón por derecha Ahí la acomoda El Puma Peña Al giro Dos a la marca Sigue el Puma Peña Dejo en corto Insiste Serén Anticipa Julio Amaya Que ha estado muy bien Por la banda izquierda Termina estrellándola Sobre Oscar Elías Va a cobrar lateral Va a ganar estos segundos Y pendiente Joel Cañas El tiempo adicional ¿Cómo ha cambiado Este faz Después de aquel 4 a 0 En la jornada 12 Del campeonato de apertura Cuando recién había llegado De esa semana Eric Dove en Prado A hacerse cargo Como el entrenador Principal del equipo A este club deportivo Faz Imagínate En aquella ocasión 4 a 0 Le pegó El cuadro capitalino Muy diferente Y también le ha sabido Dar carácter Arreana por derecha Aparece Darío Ferreira Sigue Chingo Arreana Desplazamiento De Darío Ferreira Lo sanciona el referee Al final Le favorece A los blancos Cinco minutos Cinco minutos El flaco Mancilla Cuatro o cinco minutos Por ahí El rechazo Zelaya Sigue Zelaya Intentaba una pared Con el Puma Peña El despeje de Faz A la pelea Con Víctor Montaño Aparece Polaco Marroquín por derecha Vamos sobre el primero De los cinco En tiempo adicional Balón por izquierda Marvin Monterrosa Que recibe Prepara el centro El rechazo de Faz La controla muy bien Cierta pausa La salida Y ahora Generar la contra Tratar de sentenciar Nadie lo marca El movimiento de Montaño Pelota por izquierda Pierde Pierde Llega Y esto le puede pasar Futuro Si es que está regalando Demasiado El balón En esa otra oportunidad Nadie lo acompañó Te lo decía En la primera parte Vamos a ver si Faz Aguanta en lo físico Porque está haciendo Desde el primer minuto Es un desgaste Tremendo Para anular Al cuadro Al cuadro capitalino Ya estamos Sobre el segundo minuto De tiempo agregado Ya termina Botando el balón Será lateral En favor de Alianza Vamos a cumplir Dos de los cinco En tiempo adicional Dejen corto Seren Que envía el centro Hay de Vío El rechazo De la saga Tigría Parece que en el medio campo El balón que abandona Será lateral en fase Aquí lo va a perder Va a llegar algunos segundos Para cobrar el lateral Cuando estamos A tres minutos En tiempo adicional Para saber Si habrá nuevo campeón Seguirá Alianza Si encuentra el empate Zelaya El rechazo Del medio campo Amaya Ante la presencia De Monterrosa Sigue Marvin Zelaya Se viene el capitán En blanco El 1 y 2 Con el puma pen El disparo El depilio ¡Apasó gol! ¡Gol! 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 El que siempre le está celebrando los papeles No Fico, sino que el Puma Adelantado nuevamente Matías Coloca Y se armó la celebración en la hinchada del cuadro capitalino Con fortuna también porque la pelota pega en la pierna de Xavi García Y eso le da un poco más de elevación y deja complicado Ahí el Puma Peña tiene el espacio Se anima con el disparo Coloca un paso hacia atrás, no le alcanzó Y el boleto A la final de la apertura 2018 tiene un nombre José Ángel, el Puma Peña Ha marcado los dos de Alianza Y lo decíamos Hernán, Fas estaba con exceso de confianza Tuvo oportunidad para sentenciar el partido No lo hizo Y el que no los hace Ahí está Ahí está el campeón señor Diego Galvez ¿A qué le pasa? Está mal, está mal Oscar Serén Lo decíamos Montaño no se intenció Y ahí está Le pasa factura al cuadro Tigrillo Alianza está por supuesto Ahora un minuto de estar en la final del torneo de apertura Próximo domingo 16 de diciembre A buscar el tricampeonato Dramático partido por supuesto Que usted está en sintonía de Canal 4 Tradiciones Deportes Como las cosas cambian en el fútbol ¿no? Y eso es lo bonito, lo interesante del fútbol Porque los méritos Tácticamente Había sido para el cuadro Santanieco Presiona Fas Ahí está Xavi García Vamos a la marca Pero en los últimos 10 minutos La entrega De Alianza Una entrega que no había tenido en los restantes 80 minutos anteriores Y aparte de eso también El cansancio físico que hemos estado al final ¿Por qué? Porque Fas había corrido bastante Una enormidad para anular al cuadro capitalino Y al final llega el segundo del Puma Peña Cuando ya estamos completando los centros de tiempo agregado Y la afición que celebrará el boleto a la final a una más Será la de Alianza Y el mérito con nueve jugadores Sobre todo eso Pero eso te lo decía Le metieron gana al final Con dos jugadores menos Y le gastó a Alianza para empatar el partido Y conseguir la clasificación Vendrá el lateral en favor de Fas Allá por ese cuadro Tigrillo Presiona muy bien Alianza Cuando el árbitro Jaime Herrera dice señores Hasta aquí el encuentro Sigue el monumento el Cuscatlán Alianza celebra Alianza está en la final Alianza Mira como salta el terreno de juego Ahí está A celebrar Sabe Lo que significa este triunfo La importancia y la forma en que lo consigue Porque si hay que decir algo Y tú de hecho lo mencionabas El hecho de que logra el empate Con dos jugadores menos Con un Fas Que estaba trabajando Haciendo un trabajo casi perfecto Pero que se cae Los últimos 10 minutos de partida Se le olvidó Al cuadro Santaneto Que los encuentros Tienen 90 minutos Más el tiempo agregado Y ahí está Creo que la afición Se tiene que dar Por satisfecha La afición de Alianza Por el sacrificio Que le metieron esto Nueve jugadores Que habían jugado De un pancha Y ahí está Los dos goles De Víctor Montano Dos oportunidades clarísimas Y hacíamos En el momento Que lo fallaban Esos goles Se pueden lamentar Y ahorita Ahora en este momento Lo está lamentando Lo dijimos también Señor Carrasco Durante todo El segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo Y ahí el coraje La entrega De los jugadores De Alianza Y el Puma Peña Que también Lo hemos dicho Nuestros compañeros También Incluso Lo analizaban Es el suplente Con gol De Alianza Hoy es el héroe De Alianza Esa afición Que se está celebrando Claro Y las fotos Y todo Va a ir con Con el delantero De Los Alvos Con el número 23 Que anotó Los dos goles El minuto 82 Y ya sobre el cero También el partido Anotaría El gol Que le da El paso A la final De Alianza Y ya sobre el gol Y ya sobre los jugadores Y ya sobre los jugadores El sereno apareció. Quito Celaya no apareció. En 15 minutos se quedó el cuadro cubrío sin el pase a la final. Señor productor, por supuesto, con estas imágenes espectaculares en el monumental Cuscatlán. Sí. Vamos a los que hacen posible que esta transmisión esté en la comodidad. Antes de la pausa, saludos para Toño Molina. El gato de San Marco que está feliz. Estuvo sufriendo. Bueno, los que hacen posible, por supuesto, que estén en la comodidad de sus hogares, la señal de Canal 4. Sí. Vamos a comenzar, señor productor. Vamos a comenzar, señor productor. Vamos a comenzar, señor productor. ¡Eso haा! ¡Eso ha beiaxe! ¡Eso ha lá! ¡Eso ha! ¡Eso ha! Gracias.